El presidente de la federación en Moscú le respondió a la administración demócrata que insiste en que si Putin gana en Ucrania podría arremeter contra un país de la OTAN. Si Putin toma Ucrania, es importante ver el largo plazo aquí. Él va a seguir adelante, lo ha dejado claro. Si Putin ataca a un aliado de la OTAN, si continúa y luego ataca a un aliado de la OTAN, bueno, nos hemos comprometido como miembros de la OTAN a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Dentro de las declaraciones que ha entregado el mandatario a los medios rusos, mencionó a Finlandia, que ahora, como es parte de la OTAN, tendrá sus problemas en la frontera, pues ha advertido de la creación de una nueva base militar en este distrito, en la frontera de Rusia con Finlandia. El presidente de Rusia dice que habrá paz con Ucrania cuando consigan los objetivos de la operación militar. Habrá paz cuando logremos nuestros objetivos. No cambien. Permítanme recordarles de qué hablamos, de la desnazificación y desmilitarización de Ucrania. Dentro de la declaración de Vladimir Putin, enfatizó cómo puede ser el camino para el restablecimiento de las relaciones entre Moscú y Washington. Cuando comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos y no intenten resolver sus problemas con la ayuda de sanciones y acciones militares, se crearán las condiciones fundamentales para el restablecimiento de relaciones plenas. Aún no existen tales condiciones, pero estamos preparados para ello. Pentágono lanzó advertencia a Pyongyang hace pocas horas en el caso de que haya un ataque nuclear a Corea del Sur. Dice Estados Unidos que sería el fin de Kim Jong-un. La Casa Blanca reiteró el sábado que cualquier ataque nuclear en su contra significaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Una declaración conjunta del Grupo Consultivo Nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur afirmó que un ataque nuclear de Pyongyang contra Seúl recibirá una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. La tensión en el mar de Japón aumenta con la llegada del submarino estadounidense Mitsuri. Corea del Norte lanzó un misil balístico, según reportan medios chinos como respuesta. Siguen las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Hay críticas a nivel internacional por las operaciones que de acuerdo a los argumentos del Ejército de Israel se debió a un error que llevó a que fueran atacados tres rehenes que ondeaban la bandera blanca para salvar sus vidas en la ciudad de Gaza en medio del operativo de la CFDI. Esto decía un portavoz del Ejército de Israel. El Ejército y yo como su comandante somos responsables de lo sucedido y haremos todo lo posible para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir más adelante en la lucha. Así se pronunciaba hace pocas horas el mismo presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. Con todo el profundo dolor quiero aclarar. La presión militar es necesaria tanto para el regreso de los rehenes como para lograr la victoria sobre nuestros enemigos. Sin la presión militar no hubiéramos podido elaborar un esquema que resultara en la liberación de 110 rehenes. Desde el Ministerio de la Defensa así se referían al error garrafal de las fuerzas de Israel. Sospechamos que los tres jóvenes israelíes huyeron o fueron abandonados por los terroristas. Quizás sucedió uno o varios días antes. Aún no conocemos todos los detalles. Ni sabemos cómo llegaron hasta esa zona. Los familiares de los fallecidos siguen exigiendo respuestas por parte del ente castrense con la operación fallida. Reino Unido se pronuncia sobre las celebraciones de comicios presidenciales en Rusia en 2024 y que pudieran también realizarse en las zonas donde han sido adheridas a Rusia y que actualmente son ocupadas por el ejército ruso. Viceconsejero de Seguridad Dmitry Medvedev se pronuncia sobre la operación militar especial en medio de lo que es la reunión del Partido Rusia Unida que le expresó el apoyo al mandatario actual Vladimir Putin para su candidatura única el próximo 2024 en las elecciones de Rusia. Estallan combates fronterizos en el Terebreno, en Belgorod, que limita con Ucrania, según ha informado el gobernador de la región, Vyasev Glabdok. El ministro de Agricultura de Rusia, Dmitry Patochev, ha dicho que su país no tiene ningún interés en ampliar el acuerdo del gran ucraniano en el Mar Negro. KIF espera que las sanciones que van a emitir desde Occidente priven a Rusia de la tecnología occidental. Y fuertes vientos en Argentina movieron este avión en un aeropuerto. Les tenemos más detalles sobre estos acontecimientos. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y aquí está todo el contexto de las noticias de las últimas horas aquí en nuestro canal. Noticias de última hora y noticias internacionales mundo. Noticias internacionales. Recuerdan ustedes que Joe Biden dijo hace pocos días que si Putin gana en Ucrania no se detendría allí y que podría haber tropas de Estados Unidos luchando con Rusia en el área de los países de la OTAN en medio de lo que es la discusión con los republicanos sobre la aprobación de las ayudas para Ucrania en el Congreso de la República de la Potencia del Norte. Si Putin toma Ucrania, es importante ver el largo plazo aquí. Él va a seguir adelante. Lo ha dejado claro. Si Putin ataca a un aliado de la OTAN, si continúa y luego ataca a un aliado de la OTAN, bueno nos hemos comprometido como miembros de la OTAN a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Pues bien amigos, nos parece relevante, si ustedes me lo permiten, arrancar con esta información sobre todo que aclara un poco el panorama y baja el tono más a las especulaciones que se han suscitado desde que el presidente del norte ha lanzado esta afirmación. Pues efectivamente fue en una entrevista con el canal Rosilla 1 que Vladimir Putin afirmó que no tiene ningún interés de pelear con los países de la OTAN y los ha calificado de un total disparate. La reciente advertencia por parte del mandatario de Estados Unidos Joe Biden. Como se los había dicho, es la contestación de Putin a Biden de que si Rusia gana en Ucrania no se detendría allí y podría arremeter contra uno de los países de la OTAN. Cito estas declaraciones de Putin, amigos. Es un disparate total y creo que el presidente Biden lo entiende. No es más que una figura retórica para justificar su política errónea con respecto a Rusia, dijo Vladimirovich, el presidente de cualquier país grande que es parte de la OTAN más aún, de uno que es dueño de la OTAN, como es el caso de Estados Unidos. Toda esa organización es su patio trasero. Debe de entender que Rusia no tiene ningún motivo, ni ningún interés geopolítico, económico, político ni militar en pelear con países de la OTAN, subrayó el mandatario ruso. La soberanía es un elemento crucial para Rusia, que no ha sido respetado por Occidente. Rusia no tiene reclamaciones territoriales con respecto a la OTAN, ni desea estropear las relaciones con el bloque. Al contrario, le interesa fomentarlas, argumentó Putin en las últimas horas. El mandatario eslavo mencionó a la vecina Finlandia a la que la OTAN ha arrastrado adentro y con la que Moscú zanjó todas las disputas territoriales a medidos del siglo pasado. En el pasado no hubo ningún problema en la frontera con Finlandia, pero sí lo sabrá ahora, advierte Vladimir Putin, y acto seguido dijo que se creará allí un nuevo distrito militar que se va a llamar Leningransky, donde se van a concentrar ciertas unidades castrenses, sin entrar en más detalles el presidente de Rusia. Por ejemplo, a la pregunta de que si puede haber puntos de convergencia con Estados Unidos y otros países, miembros de la OTAN, ahora que llueven las acusaciones contra Rusia, Putin dijo que tendrán que encontrarlos, pues tendrán que tenernos en consideración a Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este domingo que el país debe ser una potencia soberana, autosuficiente o no lo será. Durante un congreso del partido Rusia Unida, el mandatario afirmó que el país no puede canjear su soberanía por regalos pequeños o insignificantes. Rusia no puede, como algunos países, renunciar a su soberanía a cambio de un poco de embutido y ser el satélite de alguien, dijo. De acuerdo con sus palabras, todo deben de recordar que Rusia será una potencia soberana y autosuficiente o no lo será. Es una cosa muy importante que siempre deben de tener en las cabezas y nuestros corazones. Por eso, por supuesto, nosotros mismos vamos a determinar y crear nuestro futuro, destacó el mandatario. También recientemente se llevó a cabo la reunión del partido Rusia Unida y han respaldado de forma unánime la candidatura oficial independiente de Vladimir Putin para el 2024. Vladimirovich estuvo presente y agradeció el apoyo a las fuerzas políticas enfatizando que las tareas que se plantean en el país de cara a las elecciones son de carácter histórico. El líder de la federación ha enfatizado en la importancia del desarrollo de la unidad nacional para lograr los objetivos fijados. En ese sentido, ha dicho Putin que Moscú no comprometerá los intereses eslavos por la ayuda extranjera. Esto fue lo que respondió el jueves en medio de su conversación anual con la prensa sobre la posibilidad del restablecimiento de las relaciones de Rusia con Estados Unidos. Cuando comiencen a respetar a otras personas, a otros países, cuando busquen compromisos y no intenten resolver sus problemas con la ayuda de sanciones y acciones militares, se crearán las condiciones fundamentales para el restablecimiento de relaciones plenas. Aún no existen tales condiciones, pero estamos preparados para ello. Bueno, una palabra reciente del líder del Kremlin a los medios rusos. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones? Los invito a que me dejen de manera respetuosa su opinión en la cajita de respuesta del video. Según la información de los medios en la O, se dice que también se ha pronunciado el escudero de Vladimir Putin en el Congreso del Partido Rusia Unida, que respalda la candidatura de Putin a la presidencia rusa en 2024. Estamos hablando del vicepresidente del Consejo de la Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, que expresó su confianza en una victoria de Rusia en el marco de la operación militar especial. Esta declaración la hizo durante el discurso en el Congreso del Partido Rusia Unida. En el discurso, Medvedev se refirió a las palabras del mariscal de la Unión Soviética, Konstantin Rokosovsky, sobre la guerra patria y enfatizó que así como entonces todo el pueblo logró una victoria, una gran victoria, en la actualidad la campaña se obtendrá de la misma victoria a nivel nacional. Señaló que la sociedad rusa ha mostrado resistencia y unidad en respuesta a las acciones de los oponentes. Medvedev también dijo en una reunión reciente con escolares y estudiantes que con los países occidentales en realidad han entrado en un conflicto militar con Rusia, enfatizando que las generaciones modernas viven una era de cambios significativos y dramáticos. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius firmará este lunes en Vilna, junto a su homólogo lituano Arvidas Anostauskas, una hoja de ruta para el despliegue permanente en 2025 de una brigada formada por 4.800 soldados y 200 civiles en el país báltico, según informa la redacción de la red de redacciones de Alemania. Esta medida forma parte del reforzamiento del flanco oriental de la OTAN ante la guerra rusa en Ucrania. El ministro de la Defensa de Rusia está reportando que durante la última jornada fueron derribados tres casas ucranianas y más de 90 drones, además de que fueron interceptados varios misiles. Asimismo, se está informando sobre la destrucción del sistema de lanzamiento de cohetes y misiles HIMARS. Recordemos que en la reciente divulgación de información por parte de la cartera castrense de Rusia se había dado a conocer el derribo de un helicóptero Mi-8 de las fuerzas ucranianas. Un corresponsal de guerra en las últimas horas a través de medios internacionales, especialmente hablamos de Avia.pro, dicen que Zbinchuk ha dicho que el ejército ucraniano arremetió contra un aeródromo en Morosovox a una información por parte de Rusia, pero dice esta información que formaciones militares ucranianas llevaron a cabo ataques con drones en varias regiones de Rusia, incluido el aeródromo de Morosovox en la región de Rostov, en donde allí se ha estacionado un regimiento aéreo de bombarderos rusos. A pesar de que algunos drones fueron derribados, en internet aparecieron fotografías que supuestamente muestran rastros del ataque de drones en el aeródromo. A partir de las fotografías, no se han podido determinar qué tipo de web dice este artículo. Mikhail Zbinchuk comentó la situación, señalando que una de las fotografías se ve como la metralla daña un avión. Según el funcionario, en la noche las formaciones ucranianas arremetieron con drones en varias regiones de Rusia, incluido el aeródromo de Morosovox en la región de Rostov, donde tiene su base el regimiento aéreo de bombarderos. Algunos de los drones fueron derribados. Los fragmentos ligeramente cortaron al menos el avión. Según las fotografías en internet, los daños causados por los elementos dañinos fueron parcialmente aislados. Por una gruesa capa de hielo, se formó como resultado del estacionamiento del avión al aire libre en el invierno en las condiciones climáticas, dice Zbinchuk. Como lo decimos hasta el momento, no hay declaraciones oficiales del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre el incidente. Anteriormente, el departamento militar ruso había informado el derriba de 35 drones, lo que supone uno de los mayores ataques de los últimos tiempos. Indica una mayor actividad de la parte ucraniana en el uso de vehículos aéreos no tripulados para lanzar ataques en el territorio ruso. De otro lado, el ministro de Agricultura de Rusia, Dmitry Patrushev, ha dicho que su país no tiene ningún interés en ampliar el acuerdo del grano ucraniano en el Mar Negro, ya que sus exportaciones han crecido ligeramente, según ha informado la agencia de noticias Rihano Bosti. KIF espera que las sanciones priven a Rusia de la tecnología occidental. Cada vez que Rusia ataca territorio ucraniano, las autoridades de KIF encuentran los drones y misiles componentes electrónicos fabricados en países occidentales, una situación que Ucrania espera que cambie con la aprobación acordada esta semana por los 27 de nuevas medidas de la Unión Europea para evitarlo. Además, según KIF, de dar luz verde a esta apertura de negociaciones de adición con Ucrania, el Consejo Europeo logró ponerse de acuerdo con la introducción del duodécimo paquete de sanciones que llegará casi año y medio después de el anterior y tendrá como una de las prioridades reforzar el cumplimiento de las medidas ya adoptadas. A la espera de que se conozcan los detalles de esta nueva ronda de sanciones, el Consejo adelantó que ampliará la lista de componentes y piezas consideradas de doble uso, susceptibles de ser utilizadas también en la industria militar, cuya exportación a Rusia está prohibida. Recordemos que hace poco también el presidente Vladimir Putin, con respecto a estas sanciones, que dijo que ya no le hacen mella a lo que es la parte tecnológica a Rusia. Al contrario, ha dicho el presidente Vladimir Putin que va a optar porque esta parte de la tecnología sean líderes y pioneros a nivel mundial y que el hecho de que sea ingresada Rusia con este duodécimo paquete de sanciones no le va a afectar en lo mínimo, porque sencillamente ellos ya tienen otra vía de comercio de estas partes tecnológicas, por ejemplo, con China y con otros países que son aliados a Rusia y que hacen menos transitorio y menos complicado el tema de la exportación de estos elementos. El Ministerio de la Defensa del Reino Unido ha afirmado que Rusia buscará legitimidad a sus conquistas en las regiones de Donetsk, Luján, Gerson y Zaporilla, incluyéndolas en las elecciones presidenciales del próximo mes de marzo del 2024. Según Reino Unido, es casi seguro que las autoridades rusas consideran prioritario lograr resultados correctos en esas regiones porque quieren dar la percepción de legitimidad a la invasión, ha dicho en su parte el diario de la guerra, apuntando a que podría utilizar intimidación o franco de votantes para conseguirlo, según están diciéndolo desde el Reino Unido. En las últimas horas se conocen que han estallado combates fronterizos en el terreno de Vyelgorod, que limita con Ucrania, según ha informado el gobernador de la región, Vyacel Láplica, Doc, en su canal de Telegram, añadiendo, sin embargo, que las autoridades tienen la situación bajo control en los ataques que han resultado dañadas. Las líneas de alta tensión en varias localidades, pero no se ha precisado si los atacantes son combatientes rusos que integran los batallones de voluntarios que atacaron Vyelgorod el pasado con el apoyo de la artillería ucraniana. En el momento en que estamos grabando este video, se conocía de la llegada del submarino estadounidense, el USS Missouri, a Corea del Sur, y muchos han tomado esto como una respuesta de Pyongyang. El lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte al mar de Japón, está informando la agencia de noticias, La nave estadounidense llegó a la base naval clave de la ciudad de Busan, a 320 kilómetros al suroeste de Seúl, en medio de las preocupaciones por posibles lanzamientos de proyectiles por parte de Pyongyang. Y efectivamente, el ejército norcoreano ha efectuado este lanzamiento en las últimas horas. Recorremos que Estados Unidos hace pocas horas le ha lanzado una dura advertencia a Pyongyang. Le ha dicho el Departamento de la Defensa a Kim Jong-un que cualquier ataque del régimen en su contra significaría el fin de Kim Jong-un. Una declaración que ha sido conjunta entre los grupos que hacen parte del Comité Consultivo entre Estados Unidos y Corea del Sur, afirmando que un ataque nuclear de Corea del Norte a su homólogo de Corea del Sur recibiría una acción rápida y demoledora y decisiva por parte del Pentágono y los aliados. Estados Unidos también ha prometido que su compromiso es inquebrantable de proporcionar una disuasión ampliada a la República de Corea del Sur, respaldada por toda la gama de capacidades del norte, incluyendo la gama nuclear. En abril, Joe Biden había emitido senda amenaza en el mes de abril de 2023, junto con el mismo secretario de la Defensa de Estados Unidos, Luke Austin, se habrían pronunciado en ese mismo sentido. Es de acotar también que el año pasado el líder de la península, Kim Jong-un, se habría proclamado como una potencia nuclear irreversible, reiterando que nunca va a abandonar su programa nuclear al que considera esencial para su supervivencia, poniendo recientemente también Kim Jong-un, un satélite espía militar en órbita con el que puede obtener de manera inmediata fotos de los emplazamientos militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Hay inconformidad por los familiares de las personas que están cautivas en la Franja de Gaza por parte del Grupo AMAS, tras acciones del Ejército de Israel que terminaron con el resultado en las últimas horas con el deceso de tres de los rehenes que fueron atacados por error por miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel. Desde el Ministerio de la Defensa de Israel argumentaron que fue un error lo que conllevó a ese resultado, según la información que está siendo desplegada por los medios internacionales, dicen que las personas que perdieron la vida en esta acción están entre los 25 y los 30 años y sucumbieron en los operativos en un barrio de la ciudad de Gaza. Extraemos esta información que fue entregada por Hersi Halebi, jefe del Ejército de Israel. El Ejército y yo como su comandante somos responsables de lo sucedido y haremos todo lo posible para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir más adelante en la lucha. Según se está diciendo por parte de expertos militares en el momento en que hacían los operativos el Ejército de Israel fueron hallados los tres rehenes ondeando bandera blanca para que fueran identificados pero por error fueron considerados como una amenaza y arremetieron contra ellos. Así se pronunció en las últimas horas el presidente de la nación Benjamín Netanyahu a los medios locales sobre este error de su ejército. Con todo el profundo dolor quiero aclarar la presión militar es necesaria tanto para el regreso de los rehenes como para lograr la victoria sobre nuestros enemigos. Sin la presión militar no hubiéramos podido elaborar un esquema que resultara en la liberación de 110 rehenes. Los tres rehenes que perdieron la vida están dentro de la lista de 250 personas retenidas por amas durante el ataque de este grupo miliciano contra Israel que dejó 1.140 personas fallecidas en su mayoría civiles según cifras de las autoridades de Israel. En respuesta Israel inició la ofensiva en la franja de Gaza que se extiende por todo el territorio incluyendo el sur donde las zonas para los refugiados son reducidas. Las autoridades de Gaza han dicho que las bajas de civiles por lo menos pasan los 18.470% de ellos entre niños, hombres y mujeres. Un fuerte temporal ha causado la pérdida de vidas de 13 personas en Argentina. También afectó este domingo el funcionamiento de los aeropuertos bonaerenses de Ezeiza y de Aeroparque. Un avión de las Aerolíneas Argentinas como ustedes lo pueden ver fue desplazado del lugar donde estaba estacionado por una fuerte ráfaga de viento. En el momento del incidente la aeronave se encontraba en medio de la pista del aeroparque junto a una escalera de servicio. En pocos segundos el avión se desplazó varios metros como consecuencia del fuerte viento. Otros aviones que se encontraran en la pista del mismo aeropuerto también sufrieron los efectos del viento que los hizo girar con fuertes ráfagas. Asimismo se informa que hay vuelos cancelados tanto en el aeroparque como en el aeropuerto de Ezeiza. Este fin de semana el viento hizo volar techos edificios provocando caída de ramas postes y cables así como apagones de electricidad. La velocidad del viento alcanzó los 152 kilómetros por hora. Por su parte Fernando Subieles el intendente de la localidad de Argentina de Bahía Blanca donde se registraron las pérdidas de vidas indicó que frente a esto que está enfrentando la ciudad el equipo de gobierno junto a la policía civil tránsito y bomberos han estado integrando los servicios hospitalarios y junto al ejército trabajan para asistir a quienes lo están necesitando además solicitó a los residentes extremar los cuidados para no circular por la vía pública hasta nueva orden. Es toda la información por el momento a ustedes gracias por llegar a la parte final de este video los invito a suscribirse al canal si creen que tiene relevancia este video nos acompaña con el pulgar arriba y también no se olvide de dejarnos un comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas de nuestro Dios los bendiga un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido de noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!